Seguimos haciendo más obras, vamos a hacer más túneles, vamos a hacer puentes, vamos a hacer pavimento, vamos a transformar esta Santa Cruz, porque de eso se trata. Esta es una de las primeras obras de los más de 25 kilómetros de pavimento que van a tener en su distrito. Por eso, quiero agradecerles a todos ustedes y manifestarles de que vamos a seguir trabajando de la mano. Gracias a Dios, en la gestión del alcalde Johnny Fernández se hizo realidad.